Consejo a los padres Los alfareros y los cántaros La importancia de moldear la educación de los hijos a tiempo siguiendo el consejo bíblico Educar a los hijos es muy complejo y si a esto le añades que no traen un manual de instrucciones que diga ¿Cómo educar al hijo? Es peor aún La buena noticia es que, aunque los hijos no traen un manual de educación al nacer Tenemos uno que nos enseña la manera más adecuada para una buena educación, la Biblia En el Salmo 18.30, la Biblia nos dice El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable Escudo es Dios a los que en él se refugian Dios siempre se ha interesado en el bienestar de los niños, de todos los niños Pero hay niños que tienen padres que se interesan por dar buena educación a sus hijos En Mateo 19.14 El Señor Jesús dijo Dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis Porque de los tales es el reino de los cielos Pero cuidado No debemos de olvidar que tenemos un enemigo que viene como ladrón Queriendo destruir a nuestros hijos En Juan capítulo 10, verso 10 Nos dice El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Hay un propósito diabólico que quiere destruir a nuestros hijos Este es el propósito diabólico Detener el plan de Dios Neutralizar a los hijos como instrumentos de Dios Que sean parte de un sistema de perdedores Robarles su inocencia Destruir su fruto Esclavizarlos con el pecado Apartarlos de la familia Frustrarles sus sueños Enviarlos al infierno Este es el propósito del diablo Y por lo cual Tenemos que tener cuidado Y buscar el consejo de Dios Para educar a nuestros hijos Veamos algunas estadísticas de la actualidad 200 millones de niños en todo el mundo Viven o trabajan en las calles Lo cual es más que toda la población de Francia y Gran Bretaña juntas En Sudamérica al menos 40 millones de niños viven en la calle En Asia 25 millones Y en toda la Europa aproximadamente otros 25 millones de niños y jóvenes viven en las calles Para el año 2020 según estas tendencias habrá 800 millones de niños en la calle Padres sin alma son aquellos que niegan a sus hijos consejo, amor, ejemplo y esperanza Pero ¿Por qué se drogan los niños de la calle? Estas son algunas de las respuestas que esos mismos niños han dicho cuando se les pregunta el por qué Ellos dicen Para tener más confianza al pegar a otros Y tener el valor para robar Para que cuando te agarren robando Y te peguen por ello No sientas el dolor Para olvidar los problemas Y ser feliz Te ayuda a dormir Te ayuda a dormir Dicen algunos Otros dicen Así no piensas A veces se te acusa de tomar drogas Cuando en realidad no lo haces De manera que acabas tomándolas Este es solo un problema de muchos más Como podemos ver El problema es grande La necesidad es imperiosa Y nosotros como padres Debemos poner manos a la obra No digas Yo no puedo resolver los problemas del mundo No Eso solo Dios puede hacerlo Pero a nosotros nos toca comenzar con nuestra propia casa Y con nuestros propios hijos Comprometete Y declara como Josué Yo y mi casa serviremos a Jehová Josué 24.15 Vamos a usar la analogía de El alfarero y el cántaro Los padres seremos el alfarero Los hijos serán el cántaro Como podemos ver en estas imágenes El alfarero toma en sus manos Tierra o barro La mezcla con agua Hasta formar una masa Cuando ha tenido esa masa lista Entonces empieza a darle forma A un utensilio Empieza a dar forma a algo Que va a terminar siendo un cántaro Le va moldeando Le va moldeando Le va moldeando Hasta hacerlo crecer De tal manera que es un cántaro Y después empieza a decorarlo Lo decora de tal manera Que pueda lucir bonito Que pueda lucir agradable Y después vemos a ese cántaro Terminado ¿De quién es la responsabilidad De moldear En este caso educar A nuestros hijos Para evitar que caigan En la trampa del enemigo? ¿Es responsabilidad del gobierno? ¿De la escuela? ¿De la iglesia? ¿Del vecino? Dejemos que la Biblia hable Los padres deben amar a sus hijos En Tito capítulo 2 verso 4 El apóstol Pablo nos aconseja Que enseñen a las mujeres jóvenes A amar a sus maridos Y a sus hijos ¿Por qué debemos de amar a nuestros hijos? En el Salmo 127.3 Se nos dice He aquí Herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima El fruto del vientre El amor por nuestros hijos Nos hace buscar Dejarlos en las mejores manos En las más confiables Las más seguras Y en las más fuertes ¿Ha puesto a su hijo En buenas manos? En el primer libro de Samuel Capítulo 1 verso 27 al 28 Ana oraba de esta manera Ella dice Por este niño oraba Y Jehová me dio Lo que le pedí Yo pues Lo dedico también a Jehová Todos los días que viva Será de Jehová Y adoró Ahí a Jehová Ana tomó la decisión De dedicar a su hijo A Jehová Porque en Dios En las manos de Dios Nuestros hijos No pueden tener mejores manos Los padres son los responsables De alimentar a sus hijos En Mateo 7 9 Nos dice ¿Qué hombre hay de vosotros Que si su hijo le pide pan Le dará una piedra? Y cualquiera de nosotros diría Yo no le daría una piedra Yo no le daría nada Que le hiciera daño A mi hijo Sin embargo Hemos confundido Conceptos Porque alimentar No es lo mismo Que llenar Y muchas veces Nosotros Solamente tratamos De llenar el estómago De nuestros hijos Y no de alimentarlo Cuando nosotros decimos Que no le daríamos una piedra Pensemos un momento ¿Qué es lo que le estamos dando? No le estamos dando Una piedra literalmente Pero le estamos dando Muchas veces Comida que está Perjudicando Su desarrollo Que está Perjudicando Su organismo Cuando le damos nosotros A nuestros hijos Comida chatarra En lugar De comida Nutritiva Como son Las verduras Las frutas Las carnes Los huevos Etcétera Nosotros Somos los responsables De alimentar Y no solamente De llenar A nuestros hijos Los padres Son responsables De aconsejar A sus hijos En el primer libro De Reyes Capítulo 2 Versos 1 al 3 Nos dice Llegaron los días En que David Había de morir Y ordenó A Salomón Su hijo Diciendo Yo sigo El camino De todos En la tierra Esfuérzate Y sé hombre Guarda Los preceptos De Jehová Tu Dios Andando En sus caminos Y observando Sus estatutos Y mandamientos Sus decretos Y sus testimonios De la manera Que está escrito En la ley De Moisés Para que prosperes En todo lo que hagas Y en todo Aquello que emprendas Aquí vemos Al Rey David Que llama a su hijo Y empieza A aconsejar A su hijo De cómo debe De esforzarse Y ser hombre Pero al mismo tiempo Le aconseja Que la mejor manera De llegar A ser Un verdadero Hombre Y llegar A conseguir Lo que se ha propuesto Es guardando Los preceptos De Jehová Andando En los caminos De Dios Observando Sus estatutos Y mandamientos Es importante Que como padres Podamos aconsejar De la manera Correcta A nuestros hijos Para que les vaya Bien En todo lo que ellos emprendan Poniéndoles A ellos siempre A Dios En primer lugar Los padres Son responsables De la disciplina De sus hijos En Proverbios Capítulo 13 Verso 24 Se nos indica El que detiene El castigo A su hijo Aborrece Más el que lo ama Desde temprano Lo corrige Y no pensemos Que cuando se habla De castigo Lo que se quiere decir Es lastimar O hacer daño A nuestro hijo Lo que aquí Nos está diciendo Es que Tenemos que darnos cuenta Que es Lo que va a hacer Reaccionar A nuestro hijo Para que Se corrija En aquello Que está haciendo mal Proverbios Capítulo 19 Verso 18 Nos dice Castiga a tu hijo En tanto que Hay esperanza Mas no se apresure Tu alma Para destruirlo Una vez más Vemos la palabra Castiga a tu hijo Pero Como podemos ver Dice Mas no se apresure Tu alma Para destruirlo Esto es Esto es El castigo No es para destruir A nuestro hijo Tenemos que buscar La manera De que al corregir A nuestro hijo Lo hagamos con amor Lo hagamos Con sabiduría Para que Para no destruirlo Proverbios 29 17 Dice Corrige a tu hijo Y te dará descanso Y dará Alegría A tu alma La clave En estos pasajes Que acabamos De leer Es Empezar A corregir A nuestros hijos Desde que son Pequeñitos Cuando nosotros Corregimos A nuestros hijos Cuando son pequeñitos Cuando ellos Ya son Adolescentes O jóvenes Ya van a ir Corregidos Ya van a ir Creciendo En el temor De Dios Y no va a ser Necesario Ni castigos Ni destrucción De sus Vidas Efesios 6 4 Nos dice Y vosotros padres No provoquéis A ir A vuestros hijos Sino criarlos En disciplina Y amonestación Del Señor Muchas veces Nosotros queremos Corregir a nuestros hijos Cuando ya tienen 15 16 20 años Y no Cuando eran pequeños No están acostumbrados A la disciplina No están acostumbrados A la corrección Y en ese momento Ellos Se sienten Provocados Y ellos Llegan A tener En su corazón Ira Y hasta Inclusive Odio Contra sus padres Por eso es importante La corrección De nuestros hijos Cuando ellos Son pequeños Hebreos Hebreos capítulo 12 Verso 8 Nos dice Pero si se os deja Sin disciplina De la cual Todos Han sido Participantes Entonces Sois Bastardos Y no hijos Aquí lo importante De este pasaje Nos indica Que aquel Niño Al quien Nosotros No disciplinamos Pues es precisamente Porque no sentimos Amor Hacia él O porque no es Nuestro hijo Nosotros no vamos a disciplinar Al hijo del vecino Nosotros vamos a disciplinar A nuestros propios hijos De tal manera Que si nosotros No disciplinamos A nuestros hijos Lo que estamos Demostrando Es que No les tenemos El amor Que se le tiene A un verdadero Hijo Lo tomamos Como si no fuera Nuestro hijo Es importante Disciplinar A nuestro hijo Y no querer disciplinar Al hijo del vecino Los padres son responsables De la enseñanza Salmo 34 11 Nos dice Venid hijos Oídme El temor de Jehová Os enseñaré Como podemos ver Aquí Nos está diciendo Que le hablemos A nuestros hijos Que vengan A escucharnos Y lo que tenemos Que enseñarles Es el temor De Dios Tenemos que enseñarles El temor De Jehová Proverbios 19 27 Nos dice Cesa Hijo mío De oír las enseñanzas Que te hacen divagar De las razones De la sabiduría Como padres Tenemos que hablar Con nuestros hijos Hacerles ver Que muchas De las enseñanzas Que reciben De los amigos O de la televisión O de cualquier Otro medio Son enseñanzas Equivocadas Que los hacen divagar De las razones De la sabiduría Que los conducen A hacer actos A hacer cosas Que los pueden llevar A su destrucción Proverbios Capítulo 1 Verso 10 Nos dice Hijo mío Si los pecadores Te quisieren engañar No consientas Como podemos ver Nosotros como padres Somos los responsables De enseñar A nuestros hijos De llamarles De hablarles Y de instruirles Acerca De la palabra de Dios Y de como evitar Que en el mundo Puedan llegar A ellos Enseñanzas Que pueden dañar Su mente Su corazón Sus sentimientos Los padres Son responsables De la enseñanza Seguimos Proverbios 1 8 Nos dice Oye hijo mío La instrucción De tu padre Y no desprecies La dirección De tu madre Como podemos ver En este texto Claramente nos dice Que nuestros hijos Lo que deben de escuchar Es la instrucción De su propio padre No de el tío No del abuelo No de otra persona Sino de su propio padre Lo mismo cuando habla De la dirección Dice que no desprecie La dirección De su propia madre Muchas veces Nosotros queremos Dejar la responsabilidad De la educación De nuestros hijos A otras personas Que pueden ser Muy buenas personas Que pueden ser Los abuelos Los tíos Los hermanos Etcétera Pero la Biblia Nos dice Que nuestros hijos Deben de escuchar Nuestra propia Instrucción Y la instrucción De su propia Madre La comunicación Es el envío Y la recepción De un mensaje El cual es Entendible Gracias al lenguaje Herramienta Que solo los seres humanos Podemos utilizar La mejor manera De enseñar No es con palabras Es con el ejemplo Y aquí Hablamos del ejemplo De los padres Que todavía Tienen a sus padres Porque muchas veces Nosotros queremos Que como padres Nuestros hijos Nos obedezcan Pero nosotros Todavía somos hijos Y no estamos Viendo por el bienestar De nuestros propios padres De tal manera Que estos pasajes Los vamos a aplicar A nuestros hijos Pero también No los vamos a aplicar A nosotros mismos Si todavía tenemos A nuestros padres Colosenses 3.20 Dice Hijos Obedeced A vuestros padres En todo Porque esto Agrada al Señor Entonces Si queremos Que nuestros hijos Nos obedezcan Ellos tienen que ver Que nosotros A la vez Obedecemos A nuestros padres Colosenses 3.21 Nos dice Padres No exasperéis A vuestros hijos Para que no se desalienten Y una manera En la cual Los hijos Se desalientan Es cuando Nosotros como padres Queremos Que se sujeten Que nos obedezcan Pero ellos ven Que nosotros No somos responsables De nuestros propios padres No los cuidamos No vemos por ellos O muchas veces Ni siquiera los respetamos Y nos los obedecemos Tampoco Entonces Al ver nuestro mal ejemplo Nuestros propios hijos Se desalientan En primer libro De Timoteo Capítulo 5 Verso 4 Nos dice Pero si alguna viuda Tiene hijos O nietos Aprendan estos Los hijos O los nietos Primero a ser piadosos Para con su propia familia Y a recompensar A sus padres Porque esto es lo bueno Y agradable Delante de Dios En otras palabras Si nosotros queremos Que otras personas En este caso Nuestros hijos Nos respeten Nos admiran Nos admiran O nos admiren O sigan nuestro ejemplo Nosotros tenemos Que dar buen ejemplo Y este ejemplo Debe de ser El ejemplo De que nosotros mismos Somos obedientes Y sabemos recompensar A nuestros padres Entonces El ejemplo Es mejor Que las palabras A los padres Les corresponde Aconsejar acerca De las amistades Y el noviazgo Primero a los corintios Capítulo 15 Verso 33 Nos dice No erréis Las malas conversaciones Corrompen Las buenas costumbres En otras palabras No le busquemos Por otro lado Simple y sencillamente Si Tenemos malas conversaciones Si tenemos malas amistades Si tenemos malos amigos Nuestras buenas costumbres Van irse terminando Es importante Que nosotros Como padres Aconsejemos A nuestros hijos Acerca De que tipo De amistades Deben de tener Que tipo De novia Debe de tener Porque Cuando Jehová Está hablando A su pueblo En Deuteronomio 7 3 Dice Y no emparentarás Con ellas O sea Con Con Las Mujeres De las naciones A los que ellos Iban A echar Fuera Cuando llegaron A la tierra Prometida Dice Y no emparentarás Con ellas No darás Tu hija A su hijo Ni tomarás A su hija Para tu hijo Y en el Versículo 4 Nos dice Por qué Porque Desviará A tu hijo De en pos De mí Y servirán A dioses Ajenos Y el furor De jehová Se encenderá Sobre vosotros Y te destruirá Pronto Aquí podemos Ver entonces Por qué Es importante Aconsejar A nuestros Hijos Sobre las amistades Y sobre el noviazgo Esto recordando También Que en el Nuevo Testamento Nos dice Que no pueden Tener comunión La luz Con las tinieblas Por qué Porque desviarán A nuestros hijos Del servicio A Dios A los padres Les corresponde Poner a Dios Como el gobernador Del hogar Jueces capítulo 8 Verso 23 Nos dice Mas Gedeón Respondió No seré señor Sobre vosotros Ni mi hijo Os señoreará Jehová Señoreará Sobre vosotros Qué gran decisión La de Gedeón Que Jehová Sea Siempre El que gobierne El hogar En el primer libro De Samuel Capítulo 16 Verso 18 Nos dice Entonces uno de los creados Respondió diciendo He aquí yo he visto A un hijo de Isaí De Belén Que sabe tocar Y es valiente Y vigoroso Y hombre de guerra Prudente en sus palabras Y hermoso Y Jehová Está con él Qué hermoso testimonio De uno de los creados Acerca de David Él podía decir Que era testigo De que Jehová Está con David No solamente sabía tocar No solamente era valiente Y vigoroso Y hombre de guerra Prudente en sus palabras Hermoso Sino lo más importante Que Jehová Está con él Si nosotros queremos Que Jehová Esté con nuestros hijos Debemos De enseñarles Que es Dios Quien gobierna Nuestro hogar Y como Salmo 34 Y como Salmo 34 11 nos dice Llamar a nuestros hijos Traerlos Para enseñarles El temor De Jehová Salmo 34 11 nos dice De esta forma Venid hijos Oídme El temor De Jehová Os enseñaré Si nosotros queremos Que Jehová Esté con nuestros hijos Lo que tenemos Que hacer Es llamarlos Hacer que nos oigan Y decirles Vamos a aprender Acerca de Dios Y de su palabra Hasta este momento La Biblia nos ha hablado La Biblia es la palabra Inspirada Reservada E infalible De Dios ¿Qué resultados Traerá obedecer Los consejos bíblicos? Salmo 128 3 nos dice Tu mujer será Como vid Que lleva fruto A los lados De tu casa Tus hijos Como plantas De olivo Alrededor De tu mesa Que bonita promesa Esta es una promesa Para los que obedecen Los consejos bíblicos El Salmo 134 12 nos dice Sean nuestros hijos Como plantas Crecidas En su juventud Nuestras hijas Como esquinas Labradas Como las de un palacio Que hermoso Es Cuando nuestros hijos Adornan nuestro hogar ¿Por qué? Porque el temor De Jehová Les hemos enseñado Proverbios 29 17 dice Corrige a tu hijo Y te dará descanso Y dará Alegría A tu alma Este será un Resultado Grandioso Si nosotros Como padres Obedecemos Los consejos bíblicos De cómo educar A nuestros hijos Tendremos descanso Y tendremos alegría Al educar A nuestros hijos En el temor De Jehová Proverbios 22 6 Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él Es importante Instruir A nuestros hijos Pero no cuando Tienen 15 18 20 años Sino cuando Son niños Cuando son Pequeños Pero ahora Veremos Cuáles son Los resultados De los padres Por no obedecer El consejo bíblico Oseas 4 6 Nos dice Mi pueblo Fue destruido Porque le faltó Conocimiento Por cuanto Desechaste El conocimiento Yo te echaré Del sacerdocio Y porque olvidaste La ley De tu Dios También yo Me olvidaré De tus hijos Muchas veces Nuestros hijos Pasan por problemas Que no deberían De pasar Porque les falta Conocimiento Pero ese conocimiento Tiene que venir De la palabra De Dios Pero por medio Primordialmente De los padres No del pastor No de la escuela De los padres Nosotros tenemos Que compartir El conocimiento Bíblico Con nuestros hijos Oseas Capítulo 9 Versículo 12 Nos dice Y si llegaren A grande Sus hijos Los quitaré De entre los hombres Porque Hay de ellos También Cuando de ellos Me aparte Aquí podemos ver Que El desconocimiento O la falta De conocimiento De la palabra De Dios Va a hacer Que nuestros hijos Se aparten De Dios Pero también Dios Se va a apartar De nuestros hijos Aquí podemos ver En estas imágenes Las consecuencias De dejar Que nuestros hijos Pasen el tiempo Haciendo Múltiples actividades Pero en ninguna De ellas Está El meditar En la palabra De Dios En ninguna De ellas Está El recibir Conocimiento De parte De Dios Se pasan El tiempo En los videojuegos En la televisión Y Durante ese tiempo Pues comen Y comen Comida Chatarra Que ningún Beneficio Le hace A su organismo Los resultados Son hijos Tristes Hijos Que se sienten Solos Hijos Que no sienten Que alguien Los quiera Que alguien Los ame Llega el momento En que Esos hijos Empiezan a caer En situaciones Como la depresión Tengamos cuidado Para no terminar Con resultados Como estos Cuál es el concepto Que Dios Tiene De los padres Obedientes Al consejo Bíblico Segunda De Juan 1.4 Nos dice Mucho me regocijé Porque he hallado Algunos de tus hijos Andando en la verdad Conforme al mandamiento Que recibimos Del padre Tercera De Juan 1.4 Nos dice No tengo yo Mayor gozo Que este El oír Que mis hijos Andan En la verdad Y la promesa En Apocalipsis 21.7 El que venciere Heredará Todas las cosas Y yo seré Su Dios Y él será Mi hijo La Biblia Ya ha hablado La responsabilidad De la educación De los hijos Es de los padres No es del gobierno No es de la policía No es de la escuela No es de la iglesia El barro Sin las manos Del alfarero No llegará A ser cántaro No culpes al barro Por ser solo barro Usa tus manos Y moldea Tu cántaro ¿Valdrá la pena Obedecer El consejo bíblico Para moldear La vida De nuestros hijos? ¿Tú ¿Qué respondes? ¿Qué respondes?